hola qué tal cómo están todos ustedes le mando un fuerte abrazo pues aquí me encuentro en mi hogar en cerro hermoso oaxaca la verdad este ahorita les voy a dar una demostración cómo se bucea por aquí este canal me gusta mucho bucearlo y sobre todo ahorita que se presta no parece que el agua está calmado está tranquilo y la verdad ahorita les voy a compartir el vídeo para que lo vean todos ustedes en mi página de youtube el agua está muy agradable está muy calientita ahorita estoy este entrenando estoy este haciendo un poco de ejercicio relajarme más que nada antes de meterme a bucear ahorita les comparto el vídeo ah 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 Gracias. 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 Si me cansé. Si me cansé la verdad. Si está fantástico la verdad. Mire chequen. Chequen como se encuentra ahorita de clara el agua. Hermosas aguas que tengo la dicha de bucear. Y la verdad quedé impactado. Ya saben visitar mi página de YouTube. Lo vuelvo a repetir. Travel travesía de un costeño. Dele click a la campanita de notificaciones. Para que estén al pendiente del contenido que subo todos los días. Miren como está. Impresionante. Aquí está bajito. Allá si está hondo. Allá si está hondo la verdad. Ahorita está subiendo más la marea. Arriesgando se me caiga. La cámara. Pero la verdad vale la pena. Les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.